Si eres paciente medicado por problemas cardíacos y quieres usar el Viagra, antes de consultar a tu médico, prepara y toma este poderoso afrodisíaco natural para tener el muñeco tan duro como la madera. Toma un pepino, lo partes en dos y lo cortas en trozos con cáscara y todo. Después lo viertes al vaso de la licuadora. A continuación, vierte también dos dientes de ajo pelados cortados en rodajitas y una cucharadita de semillas de sésamo negro o los que tengas a mano. Vierte un vaso de agua y procede a licuar hasta obtener un batido uniforme. Luego lo echas a un vaso, si gustas, con una cucharadita de miel de abejas. Toma este elixir en las mañanas y en ayunas, media hora antes de tu desayuno de costumbre, por cinco días seguidos o hasta tener al muñeco a la altura de las circunstancias.